Hola, soy Jacob Lucena Soaje. Hola, soy Iken Lucena Soaje. ¿De qué colegio soy? Andalucía. ¿Y en qué ciudad estamos? Cádiz. ¿Y en qué curso? Primero de primaria. Bueno, pues los dos van a hacer el mismo problema. A ver, Jacob, empieza a contarnos el problema. Nosotros tenemos 423,50 euros. Y nuestro padre nos regala 147,6 centimos. Y mi madre nos regala 139,78 euros en el centimos. ¿Y qué le la pregunta? ¿Cuántos dineros nos han dado en total? Muy bien, pues venga, a ver. Han dado y tenéis en la hucha, ¿no? Todos juntos. Venga, pues venga, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Bueno, y el resultado final, ¿cuál es? 710,34 centimos. Centimos. Bueno, vamos a ver, Jacob. ¿Tú primero qué haces? ¿Tu padre qué te dan? ¿O tu padre y tu madre qué te dan primero? 107 y 109. No, eso es lo que te queda. ¿Primero qué te dan? 70. Ah, 70. ¿Y luego qué te dan? 216. ¿Y al final? 84 céntimos. 84 céntimos. Muy bien. ¿Y a ti qué te dan primero? 286. ¿Primero te dan 286? ¿Y luego? Luego, 84 céntimos. 84 céntimos. Juntaros que os veamos los dos. Juntaros que os veamos los dos. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de son iguales pero diferentes.